Cuando ve ella está sola, se descontrola Me pongo pa' ella y ella se pone pa' mi Me pongo pa' ella y ella se pone pa' mi Cuando ve ella está sola, se descontrola Me pongo pa' ella y ella se pone pa' mi Le llego a cualquier hora pa' comerte toda A su habitación tengo el pase VIP Cuando ve ella está sola, se descontrola Me pongo pa' ella y ella se pone pa' mi Le llego a cualquier hora pa' comerte toda A su habitación tengo el pase VIP Yo de cita de cruz y me acompaño al estudio Grabo al musicarita de ángel Pero en la cama se pone fusi Tiene muchos seguidores pero no está pa' cualquiera Muchos la miran pensando que en realidad está soltera Pero ella dice que a mí su mirada la delata Entre sábana mojada su cuerpo se arrebata Dímilo, repetimos otra vez Su marca favorita son la Tommy y la Guess Cuando ella está sola se descontrola Me pongo pa' ella y ella se pone pa' mí Le llego a cualquier hora pa' comerte toda A su habitación tengo el pase VIP Cuando ella está sola se descontrola Me pongo pa' ella y ella se pone pa' mí Le llego a cualquier hora pa' comerte toda A su habitación tengo el pase VIP Ella no es cualquiera, es fina como el Haze Dile a todos que nos mande dando like en el Face Usa Calvin, Clint y Victoria si crees por ley Tú mi mami, yo tu daddy, tú mi reina y yo tu rey Nos conocimos de pura casualidad Un par de la y un mensaje al DM en Instagram Tiene muchos followers, muchos fans Ella sabe que está dura y pa' su altura ellos no dan Cuando ella está sola se descontrola Me pongo pa' ella y ella se pone pa' mí Le llego a cualquier hora pa' comerte toda A su habitación tengo el pase VIP Cuando ella está sola se descontrola Me pongo pa' ella y ella se pone pa' mí Le llego a cualquier hora pa' comerte toda A su habitación tengo el pase VIP Edu Music, desde la Navajo y tu estudio Tuerte récord, tuerte récord Uh, uh, yeah, yeah Díselo JB Indica chismos Que este año nos queda con todo Edu Music Comenzó